Caja de Ahorros presenta a Andrea Osorio, finalista del concurso nacional de oratoria. Soy Andrea y represento orgullosamente a la provincia de Herrera, donde nadie es forastero. Siempre me ha llenado de orgullo participar en tamboritos con mis compañeras, en donde soy cantalante, resaltando las tradiciones de mi pueblo. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.